Ernesto Núñez se comprometió con asociaciones que representan a ciudadanos con discapacidad al firmar un acuerdo para la construcción de iniciativas que promuevan el bienestar de este sector. Un sector olvidado. Ellos requieren atención integral en todas las áreas. Se han visto favorecidos con los apoyos que ofrece el gobierno federal. Pero todavía hay mucho que hacer. Requieren mayores espacios educativos, que se promueva una verdadera inclusión laboral, pero sobre todo que se les dé seguimiento a los casos en los que pierden a sus cuidadores. Esto lo expuso Ernesto Núñez. Una de las principales preocupaciones de quienes viven con una discapacidad es el tema de su cuidado y acompañamiento cuando quienes realizan esta actividad fallecen. Por lo que solicitaron al candidato legislar para la creación de estancias o la integración de las personas con discapacidad en los espacios existentes. Ernesto Núñez reconoció que existe una ley que ofrece incentivos fiscales a las empresas que contraten a personas con discapacidad, misma que obliga a que el 5% de la plantilla laboral pertenezca a este sector de la población, lo que no se ha cumplido a cabalidad y hay que impulsarlo. Al igual que las instancias para las personas que se quedan sin sus cuidadores. Es que esa de verdad es una realidad que se debe enfrentar.